Luego de que se divulgaran en Twitter varias fotografías de alto contenido sexual en las que, supuestamente, aparecía el actor e influencer Juan Pazurita, las redes estallaron en críticas y opiniones, pues el joven es una estrella emergente, y su carrera pudo venirse abajo por tal escándalo. Sin embargo, el día de ayer se confirmó que dichas fotografías estaban protagonizadas por un actor de cine erótico que, sin duda alguna, tiene un gran parecido con Juan Pazurita. Los rumores, en un principio, se reforzaron por el hecho de que, en varias ocasiones, Juan Pazurita ha sido señalado por supuestamente ser homosexual. Sin embargo, en esta ocasión fue el mismo youtuber quien se posicionó al respecto de dicho material. Jajajajajajabrawupic.twitter.com barra pi uno abcfubet.aleuriarte nicaragua.arrobaale. Uriarte barra baja, Januari 22, 2019 en su cuenta de Twitter, Juan Pazurita compartió cuatro imágenes en las que compartió sus reacciones faciales ante el chisme que se armó. En la primera, el encabezado de una noticia que aseguraba que él era quien aparecía en el pack. En la segunda, Juan Pazurita viendo la nota en su celular. En la tercera, las imágenes explícitas. Y en la última, Juan Pazurita viendo, sin expresión alguna, al horizonte, como consternado o, como muchos apuntaron, con una cara de qué rayos. Con tales reacciones, Juan Pazurita dejó en claro que era evidente que no era él, y que la publicación de tales rumores no le afectó en lo más mínimo. Sin embargo, los internautas comenzaron una acalorada guerra de memes, en la que se burlaron de la situación e incluso admitieron que fantasearon con esas fotos. Tengo que admitir que me calienta más que el sol de verano, bueno, y para cuando difundes el real, ya es hora, millo, andolos en Rick parece falso. Con información de la silla rota y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.